¡Ay, ay, ay! ¡Sustan los cuatro, tío! ¡Mira! ¡Un objeto! ¡Vete para el otro lado! ¡Vete para abajo! ¡Ay, se han ido corriendo, tío! ¿Todo? No, todo. No, mira, mira. Mira, la otra vez viene. ¡Ay, qué guapo! ¿Pero qué está quedando? ¿Eh? Mira, mira, se están acercando todo. O sea, no asustes. Pepe. ¿Y el qué? Perico. ¿Aquí está, mi viejo? ¡Ahí! ¿Aquí está? No, vale, tonta. Vete para el otro lado. ¿Eso qué? ¿Se van tan? Sí, viene. Está bien. ¿Y qué? ¿Pero a ver si me queda así? ¿Algo? ¿Me arrastro mucho a la pena? ¿Sí, me arrastro? ¿No es que es que se me va a mirar? ¡Ese, tío! A ti. Toma. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita? ¿Aquí? ¿Por qué ya ahora está donde ya ahora? ¿Sí? No se lo viene.